Mi nombre es Julio Volvinic, soy profesor investigador del Colegio de México desde hace más de 20 años y soy colaborador de La Jornada, donde escribo una columna que se llama Economía Moral cada semana. Mi tema de trabajo básico es pobreza y política social, aunque últimamente me he metido mucho al tema de la crisis. Fui diputado federal entre 2003 y 2006 por el PRD y actualmente soy militante de Morena. ¿Cuál es el tema del salario mínimo? Creo que la causa fundamental del aumento de la pobreza, que no ha dejado de aumentar, aunque ha tenido ciclos de baja, pero la tendencia de largo plazo desde 1981 a la fecha es hacia arriba, aumento. Y la variable fundamental es el salario. No es tanto el empleo como se suele decir, sino el salario. Es decir, la población asalariada, que es la inmensa mayoría de los mexicanos, vio desvalorizar su fuerza de trabajo. Vio cómo el salario que percibían perdía poder adquisitivo. Y los momentos muy claros de pérdida de poder adquisitivo fueron periodos de inflación muy alta, en los cuales los aumentos al salario mínimo que se hacen por ley en cada año se hacían por debajo de la inflación y se han seguido haciendo. Entonces, pues, es revivir un debate. Las motivaciones de quienes están reviviendo el debate, esa es otra cosa. El debate es importante. Si estuviéramos ante un gobierno progresista, pues, diría uno que oportuno. Pero plantearlo ante un gobierno que ha venido haciendo reformas todas ultra negativas para la inmensa mayoría de la gente y para la soberanía del país, pues, es como casi una burla. Y las fuerzas que lo están promoviendo, el PAN y el Miguel Ángel Mancera, la verdad, ninguna de las dos se ha distinguido por su carácter progresista. Entonces, parecen actos oportunistas con fines electorales. Es muy lamentable que así sea. Pero, ojalá, a pesar de las motivaciones de quienes iniciaron el debate, la cosa pueda ir por buen camino y llevar efectivamente a un cambio radical en la política salarial. Los mexicanos dependemos, somos como el 70% de los que trabajamos, tenemos un sueldo o un salario. Es decir, nuestro nivel de vida depende absolutamente del nivel de salario o de ese sueldo, porque no tenemos otra fuente de ingresos. Ah, y después están los trabajadores por cuenta propia, los vendedores independientes, los campesinos, el plomero, el carpintero que trabaja por su cuenta y que le pagan por sus servicios, no en forma de salario, pero esos son una proporción mucho más pequeña que los que trabajamos a cambio de un sueldo o salario. Entonces, el nivel del salario es determinante de, no solo de la pobreza, sino también de la desigualdad. No solo en México los salarios han venido, esta caída de los salarios es mundial. En los países del primer mundo se han deteriorado brutalmente los salarios, no tanto como en México, México es el campeón mundial. Bueno, el salario mínimo sí está cambiando todo el tiempo, porque hay inflación. Entonces, si los aumentos al salario mínimo son muy pequeños, están por debajo de la inflación real, no la esperada. Si no lo vean, entonces se van deteriorando. Bueno, aquí tengo una curva, ojalá se aprecie. Este es un cálculo que empecé a hacer cuando trabajé en Coplanar. Hicimos un estudio sobre las necesidades esenciales. Entonces, lo que es, el cuadro es el número de perceptores de ingresos mínimos anuales necesarios para adquirir la canasta normativa de satisfactores esenciales. La canasta normativa de satisfactores esenciales es una lista de bienes y servicios que es lo que requeriría un hogar tener acceso a esa canasta para no ser pobre. Es un nivel de vida muy austero, pero digno. Eso lo hicimos en Coplanar. Entonces, el costo de esa canasta para una familia promedio nacional, ¿cómo se relaciona con el salario mínimo? Es lo que está en la gráfica. Entonces, la gráfica va de 1963 a 2010. Entonces, empezó en 1963 con tres y medio salarios mínimos necesarios para que un hogar no fuera pobre. Pero hay un periodo de baja que llega a su punto mínimo en 1976, donde era menos de dos, era 1.7. Cuando llega a 1.7 significa que en un hogar donde vivían cinco personas, si dos trabajaban por salario mínimo, los dos ganaban salario mínimo, esa familia no era pobre en 1976. Pero miren ustedes lo que pasó después. Empezó a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Y siguió subiendo mucho más despacio, efectivamente, porque ya no hay inflación. Y actualmente, bueno, este es el último dato que tengo, pero es muy parecido al actual. En 2010, es siete salarios mínimos. Una familia de cinco personas, para vivir dignamente, necesitaría un ingreso de siete salarios mínimos. Es decir, tendría que tener siete personas trabajando por salario mínimo. Pero como nada más es una familia de cinco, es imposible. Este es la expresión a la inversa de la pérdida del poder adquisitivo del salario. Que cuando se calcula cuánto adquiere el salario mínimo de hoy en comparación con 1976, pues sí, es el 30%. Hoy, de lo que adquiría en ese entonces, que era el 100%. Es decir, se ha reducido a menos de la tercera parte del poder adquisitivo. Esto, pues es obviamente violatorio de la Constitución. En su artículo 123 dice que el salario mínimo debe ser suficiente para cubrir las necesidades del jefe de familia y para proveer a las necesidades de toda la familia y la educación de los hijos. Es decir, la Constitución mexicana dice, desde 1917, esa frase no se ha cambiado, que un jefe de familia trabajando, él nada más o ella, debería tener un ingreso suficiente. Y ese sería el salario mínimo para cubrir las necesidades de toda la familia. Que solo necesitaría trabajar una persona por hogar. El promedio nacional anda por 1.6, 1.7. En la mayor parte de los hogares, como una reacción, en parte, a ese deterioro del poder adquisitivo del salario, empezaron a trabajar más personas, sobre todo las mujeres. Pero eso también significa deterioro en otras dimensiones de la vida. Los niños se quedan solos, abandonados, y hay consecuencias muy graves cuando son de ciertas edades. Que salgan los dos adultos del hogar a ganar el pan, porque con un salario no alcanza, y dejan abandonados a los hijos. Eso, una de las razones de la violencia en el país es hijos abandonados. Los hijos abandonados son jóvenes violentos. Porque vivieron y crecieron sin amor. Y esa es consecuencia de, por un lado, de este deterioro salarial que obliga a los dos a trabajar, y de la carencia de sistemas sociales para el cuidado diurno de los niños. La gente no puede pagar guarderías, porque no hay guarderías públicas. Hubo guarderías públicas del IMSS y en algunas empresas, pero cada vez se estancó aquello, y es muy poquito el porcentaje que tiene acceso a ese sistema de guarderías.